Hola, ¿cómo están? Un verdadero gusto volver a encontrarnos. Iniciamos una nueva semana y las actividades en nuestra casa de estudio no se detienen. De inmediato los invito a revisar las principales actividades. Para partir, las invitaciones a la Jornada de Liderazgo para la Vida, una actividad que se realizará en nuestro Campus Talca y que está orientada a estudiantes de enseñanza media. La instancia es organizada por nuestra Dirección de Admisión y Vinculación con el Sistema Escolar y el Liceo Virtual de Excelencia. Esta contará con la presencia del presidente de la Fundación Telefónica, Claudio Muñoz. El día martes, también en nuestro Campus Talca, se realizará la segunda Jornada de Biomedicina, donde se analizarán nuevos conocimientos e investigaciones sobre enfermedades y patologías. La actividad es organizada por el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y contará con la participación de importantes investigadores y científicos nacionales e internacionales. Aprendiendo desde los fracasos. Así se titula el interesante Seminario de Innovación Social organizado por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra Casa de Estudios. Esta actividad es liderada por el Programa de Vinculación e Innovación Territorial, HAPMAULE, y entregará importantes herramientas para enfrentar las dificultades de un fracaso profesional, la magia del emprendimiento, entre otras útiles temáticas. El día jueves tenemos dos interesantes actividades. La primera de ellas en nuestro Campus Santiago. Se trata del Seminario Desiguales, Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha Social en Chile. En esta actividad se analizará una interesante investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que estableció seis importantes factores de reproducción y cambio de la desigualdad socioeconómica en nuestro país. La actividad es organizada por la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. También el día jueves, pero en nuestro Campus Talca, se llevará a cabo la vigésimo primera Jornada Nacional de Actualización en Nutrición. En esta oportunidad se revisarán las últimas investigaciones en la materia y que son fundamentales en un país como el nuestro, donde realmente encabezamos índices de sobrepeso en Latinoamérica y que se encuentra entre los 10 países del mundo que lideran esta complicada condición de salud. Bueno, y para finalizar la semana, la invitación es a nuestro Campus Curicó, donde se realizará la firma del convenio y lanzamiento del Cluster de Manufactura Avanzada de la Región del Maule. La instancia vinculará al Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria, CIDI, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y contará con la presencia del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. El convenio se enmarcan un proyecto Corfo que busca construir en Chile un tren eléctrico, un proyecto único y pionero que potenciará la actividad económica de la zona. Quedan cordialmente invitados a participar de las actividades de nuestra Casa de Estudios. No olviden que pueden revisar nuestras plataformas web y escribirnos al mail prensa.utalca.cl. También les recordamos visitar la página web donde pueden encontrar útiles recomendaciones para el buen uso de las redes sociales. Nuestra campaña nolopermitas.utalca.cl. Nos volvemos a encontrar entonces en una nueva edición de En Pauta la próxima semana.